J de J de J de B J de J de J de B J de J de J de B Aquí están los peloteros que todo el mundo quiere ver Lenny Carella, Lenny Carella Ponte a Lelta Ponte a Lelta Y en la J de B se te abren la puerta Ponte a Lelta Ponte a Lelta Ponte a Lelta Lenny Carella ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! J de J de J de B Aquí están los peloteros que todo el mundo quiere ver Ponte a Lelta Ponte a Lelta Ponte a Lelta En la J de B se te abren la puerta Ponte a Lelta Ponte a Lelta Ponte a Lelta Que aquí están los peloteros...